Estábamos viendo ahí el tema de los BBS, de los navegadores antiguos y cómo se desarrollaban estas primeras especies de redes sociales. Y ahora la próxima charla que vamos a tener va a ser de Ema, que va a hablar, en un ratito va a hablar de 20 años de historia de Javascript. O sea, que vamos a ver desde cómo empezó, las guerras que hubo en el medio, los cambios de tecnología y que, bueno, llevaron un poco a lo que es el Internet de hoy. Así que, con un fuerte aplauso, recibimos a Ema. Gracias, Poque. Capó. Mi nombre es Emanuel. Muchos me conocen del ambiente de la seguridad como DCR. Y bueno, hoy vine acá a hablarles un poco de lo que es el desarrollo. A modo de introducción, les cuento que yo cuando terminé industrial, hace 500 años, empecé a estudiar programación por mi cuenta de forma autodidacta y ahí fui agarrando todos los lenguajes que había en ese momento gratis, y uno de los principales fue Javascript. Así que, arrancamos con esto. Bueno. ¿Alguna vez pensaron ustedes cómo funcionan las cosas? Por ejemplo, cuando venían para acá, entraron a Maps, se fijaron cómo viajar, qué bondi tomar, qué subti tomar. O, por ejemplo, anoche cayó Internet y tuvieron que entrar a chatear con la empresa que sea para ver cómo regaló el problema que tenían. Algo tan simple como un chat hace 15 años era, por la complejidad, muy raro de ver. Pero, sin embargo, eso que es tan simple hoy en día, que lo tienen todos en el bolsillo, es de lo primero que aprenden los que aprenden NotJS. Es uno de los primeros ejercicios que uno les da, hacer un chat en tiempo real. Y así como les menciono NotJS, seguramente alguna vez escucharon hablar de jQuery, Angular, o hoy en día que está muy de moda, React, que todos buscan programadores, React. El punto común entre todos estos lenguajes es que están todos hechos en Javascript. Un lenguaje bastante dinámico, podemos decir. Así que ya que tengo ahí las diapositivas, podemos tomar como punto de inicio de esta historia el año 2004, que fue más o menos cuando empecé con todo lo que era Javascript. ¿Y por qué este punto? Porque casualmente en ese año se dieron unos cambios que empujaron bastante lo que era el lenguaje e hicieron que es el lenguaje que se ve hoy en día y realmente para mí es un lenguaje que marcadamente ayudó a que haya una mejora en nuestra vida y cambió realmente cómo vivimos hoy en día. Como vemos en el año tiempo, en el año 2004 sale Gmail, unos meses después sale Firefox y en el 2005 sale Maps, que tienen en común todos estos que hacían un uso muy intensivo de lo que era Javascript, que en ese momento no se veía así. O sea, todo ese uso en tiempo real no era común en ese momento. Y todo esto traccionó a que se empiecen a desarrollar otros lenguajes y otras formas de usarlo. Por ejemplo, el primero fue Prototype, que vino en febrero del 2005. Parte de las cualidades de Prototype era que nos dejaba usar clases, tenía herencia, nos dejaba gestionar los eventos y tenía algo que hasta ese momento mucho no existía, que era poder usar Ajax. Sin ir más lejos, el concepto de Ajax fue acuñado también ese mismo año, en ese 2005, unos meses después. Después, al poco tiempo, llegó uno que seguramente todos conocen acá, que es jQuery. Vino en 2006, tardó varios meses en tener una versión estable y lo que nos daba era una simplicidad que claramente, como vimos en la diapositiva anterior, no tenía el otro. También estaba enfocado a otra cosa, porque Prototype era más un framework y jQuery es más una librería. Si nosotros vemos bien las dos dispositivas, nos damos cuenta como que son totalmente diferentes. ¿Y por qué es esto? Bueno, para explicarles por qué es esto, tengo que irme un poco más atrás a cuando prácticamente nació el lenguaje. Ahora estamos en el año 94, cuando Jim y Clark se juntaron para empezar lo que fue Netscape. Jim venía de... Mark, Jim y Mark. Mark venía de trabajar haciendo Mosaic, que fue el primer navegador con entorno gráfico. Y bueno, al ser el primero, fue el primero que llamaron para hacer este nuevo proyecto. Al poco tiempo se le sumó Brendan, que es este tipo tan cute, podríamos decir. Brendan fue contratado para llevar a lo que iba a ser la nueva versión de Netscape, Netscape Navigator 2. Un nuevo lenguaje de scripting que en ese momento no tenía nombre. Él pensó en llamarlo Mocha y le dijeron, acabamos de firmar con Java un acuerdo comercial para usar su nombre. Así que, ponéle Java como puedas. Y bueno, el ponéle Java como puedas fue... Tienen unas syntaxes parecidas, ¿no? Es Java. Javascript. Parte de lo que le pidieron como features era que sea un desarrollo muy rápido. Tan rápido que lo hizo en dos semanas. Que al ser pensado para la web, no tenía que estar pensado para desarrolladores, sino para diseñadores. Y en base a este punto, tenía que ser tolerante a errores menores. ¿Por qué es esto? Y porque en ese ambiente es común copiar y pegar código, snipper de código. Y bueno, seguramente muchas veces uno lo iba a copiar mal. Así que, por eso tiene ese feature tan extraño que es tolerante errores menores. Porque justamente el lenguaje en sí fue pensado para diseñadores y no para programadores. Y este punto, justamente, aclara el anterior de por qué JQuery se veía tan diferente a Prototype. Porque bueno, la filosofía de JQuery era más siguiendo la filosofía original. Ahora, vamos unos meses más para adelante. El feature este de Javascript lo pensaron en parte para ganar lo que se conoció como la guerra de los navegadores. Básicamente, se mataban ellos entre sí y el que llegaba más feature ganaba. Pero la alegría les duró poco, porque a los seis meses, más o menos, seis, siete meses, Internet Explorer les copió el feature de Javascript. Para copiarlo, tuvo que comprar varias licencias de Netscape Communicator 2 y hacerles ingeniería reversa para saber qué hacía ese lenguaje. Algo que hoy en día sería un escándalo, pero bueno, en ese momento no se vio tan mal. A su versión de Javascript le llamaron Jscript. No podían usar el nombre de Javascript porque era una marca registrada comercial. Así que bueno, ya que se la robaron, no se pudieron robar el nombre y le pusieron otro nombre a su intérprete. Ahora pasamos al principio de lo que fue la estandarización. Pero ya que no tenía ni siquiera sentido no hacer un estándar o no hacerlo público de alguna forma, porque ya tu competidor directo te lo había copiado, en noviembre del 96 decidieron hacer un estándar abierto, que lo hizo ECMA. Y parte de esta idea era traccionar un poco lo que era el lenguaje. Así que por un tiempo estuvo todo bien, estuvieron trabajando en un estándar, el estándar llegó, llegó en junio del 97 y así fue iterado en el 98 y estaba todo bien, todos estaban contentos, hasta que se llegó a la fatídica fecha de junio del 2003, donde básicamente no se pudieron de acuerdo de cuál tenía que ser el futuro de Javascript. Básicamente Microsoft trabó lo que era el estándar diciendo que el nuevo estándar, la versión 4, no era incompatible para atrás y eso rompería todo internet. Como fue medio un escándalo, se hizo toda una discusión pública, donde también se sumó Brendan, que era el padre de Javascript, y les pidió ejemplos de uso para ver dónde se rompía. Los ejemplos nunca llegaron, pero tampoco llegó al estándar versión 4, así que quedó en el pasado. Pero volviendo a esto de los estándars, hubo algún que otro intento por destrabar este tema del estándar, el primero vino en 2006, cuando Adobe, que tenía su propia implementación, la hizo pública. No lleva mucho realmente, y recién en agosto del 2008 se pusieron de acuerdo y realmente decidieron un camino conjunto para destrabar al estándar. Ahí estaba todo en paz, llamémosle, hasta que pasó algo muy interesante en el 2008, que no solamente se nos destrabó lo que era el estándar, sino que salió un nuevo jugador, que era Google Chrome, y no solamente salió un nuevo jugador, sino que salía una máquina, un motor de Javascript público que vos te podías bajar y lo podías usar como vos quieras, que fue el V8. Google estuvo realmente muy rápido, porque ellos estaban traccionando todo un ecosistema web muy fuerte, y no podían depender de si tal se pone de acuerdo o qué pasa. Así que apostó fuerte y sacó su navegador y su motor. Y esto realmente trajo algunas cosas inesperadas, podríamos llamarle, porque unos meses más tarde, nos desayunamos en mayo, en una conferencia de Javascript, que nacía lo que era Node.js. Node.js juntaba lo que era este motor que publicó Google de código abierto, que era el V8, y lo usó para por fin tener lo que era un lenguaje que pueda ser usado en BAC. Solucionaba varias cosas, entre tantas nos unificaba por fin lo que era el desarrollo web. Teníamos ya todo el ecosistema hecho en Javascript, podíamos hacer BAC, podíamos hacer Front, ya podíamos hacer todo en este punto. Y lo que solucionó, y por eso fue tan adoptado rápidamente, fue que estaba pensado para concurrencia y para alta demanda. Así que eso hizo que muchísimos lo empiecen a adoptar muy rápido. Después, al poco tiempo, en este momento ya se empezaron a sumar lo que son las Big Tech. Y la primera fue Google, que en el 2010 nos regaló lo que era AngularJS. La misma estaba pensado para facilitar lo que era todo el desarrollo mobile, que ellos veían por las métricas del navegador, que cada vez se usaba más. Así que uno de los fuertes de AngularJS era facilitarte todo eso del desarrollo mobile. Además, que te daba todo un ecosistema para que vos pudieras desarrollar. Te ayudaba como desarrolladora a poder hacer el deploy y además te decía cómo testear. Como terminaban haciendo una solución llave en mano, podríamos decirle, punta a punta, y por eso fue muy usado en ese momento. Al poco tiempo, se sumó en el 2012 Tyscript. Este fue un regalo que nos dejó Microsoft. Su idea era básicamente, entre tantas cosas, poder hacer tipado Javascript y así, con esa ayuda, poder hacer que los desarrollos grandes pudieran ser menos tortuosos. Acá siempre fui dejando código, el código de ejemplo siempre era código de ejemplo de ese momento, de ese mismo año. Esto lo que te ayudaba era que te daba las herramientas básicas para que tu código básicamente escale en un grupo de trabajo. Y en realidad no fue que lo hicieron porque sí, sino que Microsoft en ese momento estaba teniendo muchísimos desarrollos en Javascript. Y la solución más rápida que les encontró para estandarizarlos era realmente encontrar una forma de tiparlos y promover su uso. Así que en ese año, 2012, se lanzó esto. Después, llegamos a otro más sacado por una Big Tech, que es Facebook. Sería en mayo de 2013. Cambió bastante lo que era el paradigma. Este es código original de ese mismo año. Ahora se ve totalmente distinto. Una de las cosas que sumaba lo que es este nuevo lenguaje RIAC es que la curva de aprendizaje es muy, muy baja. Así que hoy en día está siendo, desde hace un par de años, hay como un boom de este lenguaje por eso. Más allá de todas las mejoras técnicas que sí las trae, como que uno de los principales puntos fuertes es la baja curva de aprendizaje. Y acá podemos ver, no se pone play. A ver. Ahí se puso play. Bueno, di la charla muy rápido y me comí muchas cosas. Pero llegamos al final, parece. Bueno, ahora podemos sacar un par de conclusiones. La primera es que, bueno, un hobby puede ser una carrera. Yo al principio estaba bastante reacio de usar mi hobby como carrera. Pero, bueno, un día me decidí y pasé mi hobby como algo profesional. Después que algo que fue hecho como un feature en el medio de la vorágine de intentar vender un navegador, terminó siendo uno de los lenguajes para mí más usados del mundo hoy en día. Aunque la gráfica corta en el año 2019 y no se ve como primero. Y algo a destacar es que el lenguaje fue mutando y cambiando durante el tiempo, muchísimo. Pero siempre lo hizo en un contexto y siempre fue correcto todos esos cambios que se hicieron. Por ejemplo, una cosa que muchas veces se escucha es que, no sé, hicimos el desarrollo en Angular y ahora lo tenemos que rehacer todo de vuelta. Pero esto lo hicimos hace tres, cuatro, cinco años. Pero bueno, esas tecnologías en su momento estaban bien y la cosa cambia y por ahí tenés que rehacer lo que tenías hecho. O hasta tenés que cambiar la tecnología. Muchas veces, yo que lo viví en ese momento, uno aprendía a programar en Prototype y de repente Prototype llegó a tener el 70% del mercado y de repente Prototype no lo usó nadie de un momento a otro. Y tenías que pasar al que venía, JQuery. Y así todo el tiempo. Pero, como siempre era el mismo lenguaje, todo era basado en Javascript, esa transición no era tan dolorosa como si hubiera sido en otro lenguaje. Después, yo creo que más allá de que parezca un poco caótico todo, realmente todos los cambios que se vivieron en Javascript fueron siempre para mejor. Y creo que es un lenguaje que acá futuro puede llegar a dar muchas sorpresas y puede crecer muchísimo más. Y con esto, no sé cuánto hablé, pero llegamos al final.